¿Recibirías dinero de tu hijo aunque sepas que le hace falta para mantener a su familia? No, no pues porque al final por ayudarme a mí él se está quedando sin nada, entonces pues si yo tengo las posibilidades también de salir adelante, pues no le quitaría. No, no lo recibiría porque sé que si él tiene la necesidad de sacar a su familia adelante, lo apoyaría no pidiéndole nada a mi hijo. Pues sí, es que está complicado porque si lo necesito, pero también sé que mi hijo tiene su propia familia, pues así como que me quedo entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de solucionar y ya Alonso ofreció chamba hasta para los dos, o sea, chamba hay y forma de tener un poquito más de entrada de dinero también hay. Ahora, fui a la pausa comercial preguntando, Ángeles, si estás en la disposición de salvar tu matrimonio, ¿te interesa? Me interesa, pero yo ya no estoy dispuesta a soportar a que él le pase dinero a su mamá. Ni 200 pesos, ni una cuota X. Ya cuántos años ya aguanté que le estuviera pasando. La señora está muy fuerte, todavía puede trabajar. Oye, Ángeles, ya les toca su parte de sus otros hijos de que aporten. A ver, lo van a hacer, ahorita vamos a conocer a Rogelio y lo vamos a convencer o tratar de convencer. Si lo que dice es que anda buscando chamba y que no ha encontrado, pues ya le tenemos hasta chamba. Ahora, también tú, Ángeles, y con todo respeto te lo pido, yo creo que se trata hasta de que tu marido esté bien. Yo no tomo, yo no me gasto bien en otras personas. Esté como que contento con la situación de poder ayudar a su mamá. O sea, aunque sea de una forma significativa, ¿no? No precisamente que aporte todo, sino una cantidad. Pero yo creo que de mi parte yo ya he aportado mucho con él para que él pueda, todos sus nueve años, ya le estuvo dando. A ver, pero si va a poder ganar un poquito mejor. Si va a poder ganar un poquito mejor. Yo creo que no estoy dispuesta. Yo creo que ya me cansé. La situación me ha cansado a mí. Yo quiero salir adelante. Sí, Ángeles, pero... Todo el dinero que si llegara a haber ya fuera para mi familia y destinado para que yo también me pueda impulsar y pueda seguir saliendo adelante. Ángeles, como mujeres tenemos que ser bien inteligentes. Como hombres también, los caballeros igual. Pero como matrimonio tenemos que emplear la inteligencia. Pensar así. Más vale que me ponga de acuerdo con él y que yo sepa dónde va a dar el dinero y que no le vaya a seguir dando dinero y me lo vaya a ocultar. Porque entonces vienen otros problemas. Y para mí, la confianza es la base fundamental de cualquier relación, Nora. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro. La confianza y la comunicación. Comunicación. ¿No? Entonces, imagínate tú que de repente me llegue a enterar que mi marido, o sea, ya quedé con él, que no le vayas a dar dinero que quise a que... ¿Esa es mi mamá? Sí. O sea, si le quiero dar algo para las medicinas o le quiero sacar las medicinas o lo que sea. Es egoísta. Una pareja no es una entidad separada de todo lo demás. Es decir, la familia pasa a ser parte de nosotros también. Y creo que el poder hablar, llegar a acuerdos, ojo, nuevos acuerdos. Claro. Porque los acuerdos de hace nueve años estamos viendo que ya no son... Prescribieron. En este momento. Prescribieron. Ya, fecha de caducidad. Pero en estos nuevos acuerdos creo que podría abrirse, ¿no? Y llegar a funcionar para ellos. Pues yo creo, y es lo que te trato de... Porque escoja. En sí, mi hijo, siempre da a mi lado, mamá, o se olvida de nuestro matrimonio. Es como si te dice José, pues escoge entonces entre tu mamá y yo. ¿A quién escogerías? Es que mi mamá nos está pidiendo dinero. A ver, tu mamá... Mi mamá nunca se atrevería a pedirnos dinero. Ojo, ojo. Tu mamá no se atreve a pedirles dinero. ¿Pero qué crees? Que tu mamá viene al foro para decirles que ya no quiere a José en su casa. ¿Lo sabías? ¿No? Tienes razón. Es algo de lógica. Porque pues, ella se da cuenta de todo, de todo lo que yo hago, de todos mis esfuerzos. O sea, que estás de acuerdo con tu mamá. Yo no quiero dejar de ver a mis hijas. Yo quiero seguir ayudando a mi mamá y yo quiero que... Ver a mis hijas. A ver, dejar a tus hijas no te lo pueden impedir jamás. Ayudar a tu mamá lo podrías hacer. Siempre y cuando tú me des lo que mis hijas te corresponde, tú siempre vas a poner... Pero lo que yo no quiero es que se separen, caray. O sea, que puedan conciliar. A ver, entonces, dijo... Por favor, vamos a hacer pasar a doña Rosa, la mamá de Ángeles... Son unos borrachos. ¿Qué quiere ya, José, fuera de la casa? ¿Ya se va a complicar más? ¿Tú lo sabes? Dios mío. Ahora resulta que mi hija tiene que trabajar para mantener a su familia, mientras mi yerno mantiene a su madre y a sus hermanos. Eso no se me hace justo. La responsabilidad que tiene mi yerno es con su esposa y sus hijos, no con su madre. Mi hija es una tonta por permitir que mi yerno la limite económicamente y todo por darle dinero a su madre. Doña Rosa, bienvenida. Muchas gracias. No me encantó eso del final. ¿No? No. ¿Sabe por qué? Díganme. Tienes... Te voy a hablar de tú porque eres muy jovencita. Sí. ¿Tiene la misma edad, exactamente? Las dos abuelas, Isabel. Bueno, mamá. ¿Tienes mamá? No, ya no. Ya no. Ya mi mamá ya falleció. Si viviera, ¿la apoyarías? Claro que sí. Entonces, ¿por qué pretendes que Ángeles le exija a José que no apoye a su mamá? No, no es que pretenda. Lo que pasa es que, mire, cuando Ángeles conoció a José, yo estuve de acuerdo. Ella salió embarazada, truncó su prepa, ella siguió adelante, que no, que yo lo quiero. Pero es muy viva, o sea, ella se ha abierto camino. Sí, se ha abierto camino, es muy trabajadora, pero pues por eso él se apoya mucho en ella, lo hizo conchudo. ¿Se hizo? ¿Tú crees? Sí, la verdad, sí, porque yo les ofrecí mi casa, les ofrecí mi casa para que no pagaran renta, porque obviamente venía el bebé, son gastos, eran primerizos, como todos. Dije, hola, pues vengan a mi casa, la señora siempre ha estado enferma desde que yo la conozco y siempre ha dicho, yo con la señora no tengo nada que ver, pero sí que no se meta con mi hija para decir que mi hija es egoísta. Egoísta no, porque siempre lo he apoyado. Es lo que yo pienso, si eres egoísta no hay ninguno de los dos. ¿Tú trabajas? De hecho, yo le doy consejos, sí, trabajo, siempre he trabajado, hace 18 años que era viuda del papá de Ángeles, volví a hacer mi vida, pero desgraciadamente pues no funcionó. Ok. Tengo dos hijos, pero soy madre soltera, se podría decir. ¿Pero los dos viven contigo, tus hijos? Mis hijos sí, son menores de edad, uno de 12 y uno de 8. Ah, están chiquitos. Sí, están chiquitos, vale la primaria. De hecho, yo me apoyo en ella, por eso también le di alojamiento a mi casa. Al contrario, nunca nos ha pedido. No, yo no les pido, al contrario, ellos no pagan luz, que este muchacho ya no tuvo trabajo, adelante, échale ganas, el que sigue. Porque pagan a poco, que va al día, órale pues. Pero a ver, pero Rosa, aquí el punto es que tengo entendido que vienes a poner un ultimátum y decir, ya no quiero a José en la casa. Sí, porque... O sea, que lo que quieres es que ellos se separen. Déjame ir a un consejo, que se ponga las pilas y que a lo mejor aporte algo para los gastos de la casa, qué sé yo. Déjame ir a un consejo y ahorita para no interrumpirte, por supuesto, y para saber cómo vamos a solucionar esto. Porque... Gracias.